Hola amigas y amigos, saludo con mucho cariño al pueblo de México, saludo con respeto al pueblo de Tlaxcala, pero hoy saludo con mucho cariño y agradecimiento al pueblo de Tepeyanco. Me encuentro hoy caminando en su plaza, disfrutando de la modernidad de su parque, pero al mismo tiempo de la antigüedad de sus monumentos históricos, que datan de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Desde esta plaza quiero seguir compartiendo con ustedes uno de los temas que indudablemente estaré reiterando en todas las oportunidades que tenga de platicar con ustedes, es el tema de la corrupción. Sabemos muy bien que últimamente ha sido muy mediático el señalamiento que ha hecho un exdirector de Pemex sobre la corrupción al más alto nivel en México, Enrique Peña Nieto, y quizá otros expresidentes de México involucrados en la corrupción al más alto nivel nacional. Es por eso que desde el Senado de la República nos hemos comprometido a continuar combatiendo desde abajo y hasta arriba de las instituciones a la corrupción. En el próximo periodo ordinario de sesiones iniciaremos una gran discusión que como abogada, como mexicana, como tlaxcalteca y hoy como su representante me llena de dignidad. La discusión de una reforma completa al sistema de justicia nacional. Creo, y todos lo sabemos, que nuestro sistema judicial no está acorde a las necesidades de nuestro pueblo. México tiene hambre y sed de justicia, que empieza en los ministerios públicos, después en los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, en la ejecución de las sentencias, en la justicia que no llega al pobre, en la lentitud de la misma. Tenemos además que ser innovadores y propiciar hoy una manera más cercana de la justicia a la gente. Ir a la innovación de la justicia virtual. Por supuesto, hacer realidad la justicia oral. Y por supuesto, crear nuevos mecanismos de acercamiento, de conciliación entre las partes cuando los conflictos lo permiten. Este nuevo modelo de justicia que vamos a empujar en México empieza en el Senado y empieza allá. Los voy a invitar a que sigan compartiendo conmigo el seguimiento a este paquete de reformas que nos va a dar como resultado un nuevo poder judicial. Gracias, pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias a mi pueblo de Tepeyanco. Síganme en mis redes para seguir informando paso a paso lo que estamos trabajando para el bien del pueblo de México. Gracias.